Soy María José Cés, mi nombre es Gabriel Balustro. Me llamo Wenter Balustro, soy de Plantina del Sujito. Mi nombre es Adriana Bonet, soy del Paraje de la Buena Mosa. Mi nombre es Adriana Gaitán, soy de Vivero Gaino. Mi nombre es Adriana Fácil, me llamo Ineo Beta, mi nombre es de la Escuela Agraria de San Pedro. Soy Eugenia Arbonía, soy Liliana Bonet, soy de la Buena Mosa. Mi nombre es Osvaldo Balustro. Me llamo Juana Liliana Prelles, mi nombre es Mónica Altis, mi emprendimiento se llama Eulogia Rígido. Me llamo Ana Patricia Silva, mi emprendimiento es Amor para Siempre. Mi nombre es Mónica Altis, soy Feli Zebrone, en este momento represento a la cooperativa. Alicia, soy una de las integrantes de la Más de Bajo de los Corte, que es la escuela que está en Bajo Tala. Sandra, también pertenezco al nuevo grupo. Bueno, soy Jacobo Soria, socio de la cooperativa Sol San Pedrino. Estamos en un emprendimiento agroecológico, donde estamos haciendo plantines de árboles y arbustos, todo de semilla, de bandeja forestal. Hace muchos años que hacemos eso. Y ahora con el emprendimiento agroecológico, estamos tratando de incorporar otras variedades, como batata, mostaza. Lograr queremos estar ya implantados, en lugar de que pensamos hacer el desarrollo agroecológico, ya instalado ahí, ya con todo lo que es necesario para estar produciendo en el lugar. Que se acerque a lo que estamos haciendo. El tema de las batatas, incorporando nuevas variedades, y ahora incorporamos también la mostaza, un cultivo nuevo que estamos aprendiendo de ahí. Produzco cactus, suculentas y algunas aromáticas. Y hacer plantas en cantidad, porque tengo muchas ahora, muchas en cantidad. Y bueno, aprender a cuidarlas, el tema de los insectos y todo ese tipo de cosas. Que haya más ferias, porque tengo muchos plantines y no tengo donde venderlos. Producimos cactus, suculentas, plantas en general, árboles de sombra, frutales, de decoración, y todo lo que es de un vívero. Traté de hacer, de aprender a nacer en algún punto o algo para poder aprender más sobre el cuidado de cactus, sobre las enfermedades que puede llegar a tener un cactus. El desafío es poder ampliar más, más la producción. Desagrandar más el invernadero, que ya está todo en marcha. Y ya próximo ya lo voy a tener listo. Y poder ampliar más la producción de cactus, suculentas en las casas. Otro tipo de ecosistemas, otro tipo de humedad. Deja de sacar más fácilmente la humedad, por eso que me gusta más rápido. Las características de las flores son distintas. Sí, cambia, cambia. Como aprendizaje, la devolución y el contacto con los consumidores cuando venimos acá a la feria, que siempre nos van con sus ideas, asesorando para poder cambiar qué productos nos quieren, cómo los tenemos que presentar, nos dan idea de los precios. Para mí eso es lo más importante. Y después el vínculo con gente que está en nuestra misma actividad. El desafío es poner en funcionamiento todos los sectores productivos de la escuela para el próximo año. El desafío es venir todos los años a esta feria para poder comerciar con profesores. Y hacer contacto con la gente. Mi emprendimiento son las mesas pecan. Empecé hace muy poquito. Me alegra haberme sumado. Y espero poder seguir y siempre ir sumando más cosas en otras ferias. Un pequeño viverito hago plantas de arbustos y cactus y suculentas. Y aprendizaje por ahí a mejorar un poquito la tierra para las plantas que produzco. Para el año que viene me gustaría poder hacer plantas nuevas. De hortalizas, algo así. Para ver si nos gusta mejor mis viajes. Cactus. Y plantines de tomate. De morrones. Hortalizas. No me salía. Son hortalizas. Y pensamos hacer verduras también. Pienso hacer, para el año que viene. Lo que voy a hacer es... El año que viene es plantina de lechuga, plantina de otras cosas. Aparte los tomates y los morrones. Nuestro emprendimiento desde hace años es hacer dulces artesanales. Junto con Cabro hacemos dulces artesanales. Aprovechando toda la fruta de la zona. El aprendizaje es que cada vez esperamos más la feria. Con más ansiedad para reunirnos porque hemos formado en realidad una gran familia. Seguir sumando. Seguir sumando ajena. Seguir sumando. Seguir aprendiendo. Hizo prendas en telar, la mayoría, en lanas y en negros. Y el aprendizaje uno siempre está aprendiendo. Cada feria es un aprendizaje. Este año, bueno, en cuanto a los tejidos, bueno, he incorporado nuevas técnicas para agregar ya los tejidos convencionales del telar. De la tela que hago en los tejidos. Vamos a poder seguir porque este año se nos está haciendo muy difícil. Pero bueno, hemos formado una familia muy buena donde le ponemos todo. Y bueno, el teso mío es que a pesar de que la venimos remando, podamos seguir estando juntos y compartiendo las cosas. Y licores. Y bueno, un aprendizaje para este año. De este año es que, como hace poco que estoy acá, yo donde escucho INTA ya me emociono porque hago el INTA. Y cuando vine acá vi que existía. Entonces dije, bueno, voy a ver. Y gracias a eso pude incorporar, pude empezar a hacer mi huerta. Y bueno, ya tengo ahí mis frambuesitas que después me van a servir para esto. Y bueno, todo lo demás que se hace en la feria. Y empecé a aprender a cuidar mucho más lo que es el medio ambiente de lo que ya lo cuidaban. ¿No es cierto? Todo lo que tenga que ver con la naturaleza y con lo que hacemos. Yo, para el año que viene, me gustaría, si podemos, es que por ahí, que si se pudiese hacer la feria, un poquitito más seguido. O sea, hacemos cinco en el año. Que por ahí pudieran ser seis o siete, siempre que el clima lo permita. Y que pudieran incorporarse más amigos de todo eso. ¿Por cuánto habrá ahí? Y bueno, aquí estamos en la feria, gracias a la INTA y a dar lo resto para poder ser más saludante. Pero ahí no va a tener que ponerlo. Estoy haciendo más, estoy aprendiendo más a hacer más cosas nuevas en el campo, más innovador que los patines, ¿no? Si Dios quiere, que se haga más cerca a la feria. En particular nos dedicamos a hacer dulces y mermeladas. Batata, dulce de batata, dulce de batata con chocolate, dulce de membrillo, dulce de arándano sólido, que somos en particular los únicos que hacemos el producto. Y después las mermeladas de arándano. ¿Qué nos ha dado este año? Tenemos muchos pedidos, somos prácticamente una empresa que ya está previendo negocios en casi todo el país. Pero hemos tenido hasta alguna propuesta de empresas que están en Estados Unidos, en la última feria que se dio a cabo. A futuro, que esto siga, que se enderece un poquito la economía del país y que podamos exportar y crecer en lo que es la cooperativa en sí y poder seguir creando productos nuevos e incorporando gente a la empresa. Nosotros hicimos lo que es plantines de aromáticas para el tiempo de estación, tomate, albahaca. También traemos huevos, las casitas que nos dio de Inta, que las criamos de chiquita y también traemos los huevos. Para septiembre y para esta última, en noviembre, hacemos jugo de naranja. Creo que el de nosotros siempre es sueño, porque hasta ahora no llegamos. De tener mejor la huerta, de trabajar más, de producir mucho más de lo que tenemos ahora. Ya es un sueño. Que en algún momento lo haremos. Lo que sé. Sí, después, como feria, que sigamos participando todos en la feria y en lo posible que se sumen muchos más. Nuestra meta era llegar a un cierto número de colmenas que hemos perdido en el año anterior. Los hemos logrado. Y para el año que viene queremos multiplicar la cantidad de colmenas para producir mayor cantidad de miel, tipificar las mieles. O sea, tiene distintos tipos de mieles, mieles de azares de naranjo, miel de isla, de catay, miel de pradera, miel de colza, miel de bocada y aquí, inclusive, a menos. Ahora tenemos tres tipos de mieles, una de monte de naranja, una de isla y una de Mendoza, una cooperativa de Aníbal. Claro, eso es lo que pasa. A ver, ¿te vas a ver en la plaza? En naranja, claro. Sí, sí, en color, en las plantas, en ciertos colores. Estamos en la exposición de ferias y este año surge la asociación civil, el Cristo de la Tierra y el Río, y bueno, aprendiendo en la autoorganización y el manejo de la feria por nosotros mismos. Un aprendizaje de este año, bueno, a base de la asociación civil, aprendimos, tuvimos que tomar decisiones, así que el aprendizaje era tener más responsabilidad y tomar decisiones. En cuanto a la feria, bueno, seguir incorporando, invitando gente a la superparadera de la feria y bueno, y fortaleciendo el grupo humano que es lo que hace que esta feria siga hace seis años siendo... Creo que esta feria es importante porque es una vidriera que tiene el productor de la agricultura familiar y viene directamente el productor al consumidor. Gracias. 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 Gracias.